¡Aaah! A lo grande de tu corazón, de toda la vida Yo daría lo que nunca vi, la canción, la canción, la canción Que en silencio puede ser así, porque no me lo sentía Esperaré paciente a escondida Y si eres descuida un poco, yo reinaré en tu vida Esperaré caminas como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera donde la lleva De caminas como una flor, que no se puede descuidar Porque si no hay alguien que espera donde la verdad Yo daría lo que nunca vi, en una noche junto a ti Si me amas, si me gustó de andar, si algún día llegará Esperaré pacientemente Que en silencio puede ser así, porque no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera donde la lleva De caminas como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera donde la lleva Porque siempre hay alguien que espera donde la lleva ¡Muchas gracias! Gracias